Que te han visto llorar Y si alguien me nombra, te despides deprisa Que te han visto llorar, cuando juras no amarte Que te inventas amores, por tratar de olvidarme Que de noche no duermes, y si duermes me sueñas Que te faltan mis besos, y te ahoga la pena Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño, y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera, quedaría cuanto fuera Por volver a empezar ¿Qué te han visto llorar? Cuando juras no amarte, que te inventas amores Por tratar de olvidarme, que de noche no duermes Y si duermes me sueñas, que te faltan mis besos, y te ahoga la pena Yo quisiera decirte, que me pasa lo mismo Pues no sobra cariño, que ya no sobra cariño Pues no sobra cariño, y no sobra egoísmo Yo quisiera decirte, que ya no puedo más Que daría cuanto fuera, que daría cuanto fuera Por volver a empezar No sobra cariño, y no sobra cariño, y no sobra cariño No sobra cariño, y no sobra cariño No sobra cariño, y no sobra cariño